En el Concilio de la Ciudad, los concejales aprobaron la creación del Distrito de Mejoras Públicas, White Cup, el desarrollo por 800 millones de dólares. Estará donde estuvo el parque acuático White Resort y contará con comercios, viviendas y una reserva natural. Se anticipa que la construcción comience a finales de este próximo verano.